Hola YouTube, yo soy Julián y el día de hoy en la sección de Popcorn te voy a platicar el estreno de esta semana, se trata nada más y nada menos que Annabelle, la creación. Annabelle, la creación es la precuela de la película de Annabelle, que como recordamos la historia trata de una muñeca diabólica que ocasiona tragedias en las personas que la poseen. Esta entrega de Annabelle se centra, como su nombre lo dice, en la creación de una muñeca y bueno, nos va narrando más o menos cómo es que esta muñeca se convierte en este juguete diabólico. Todo comenzó con una pareja que se dedicaba a fabricar muñecas, pero bueno, que también tenían una hija que se llamaba Annabelle, pero que a los cortos años de edad falleció en un trágico accidente. Pero después de muchos años, esta familia recibe a unas niñas huérfanas y a una monja, que perdieron la casa en donde vivían. Al llegar a la casa, los nuevos huéspedes no se imaginan la pesadilla que les espera, ya que la muñeca con el espíritu diabólico de Annabelle no está muy contento con su visita. Estas películas forman parte de la franquicia del expediente Warren. Si eres fan de las películas de terror, no te puedes perder por ningún motivo ninguna de las cintas de esta saga. Si quieres saber cómo termina la película de Annabelle a creación, te invito a que vayas a verla a tu sala de cine favorito a partir del 17 de agosto. Si has visto alguna de estas películas, te invito a que nos dejes tu comentario aquí en la parte de abajo. También te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Yo soy Julián Jiménez y nos vemos en la próxima de Popcorn.